90 minutos sumamente intensos, ojalá si sea, ¡vámonos! Regresa la pasión del mejor fútbol del mundo. Los clubes más grandes de Europa, con sus figuras, leyendas e historia. La UEFA Champions League, lo nuestro son los grandes encuentros. A partir del 19 de septiembre, por los canales y plataformas de Univisión.